Música Música Respeta de profesor ¡Más apálgalo! Respeta de profesor ¡Más apálgalo! Respeta de profesor Con la tinta con sweet Acostador Al beso Con Marlo Acostador 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 Con la tinta con sweet Acostador Con Marlo Acostador Con Pablo Acostador Con la tinta con sweet Acostador Al beso Donado Juan Pablo Acostador Acostador Con Mano Pantalón Respeta a la profesora Con Mano Pantalón Respeta a la profesora Con Mano Pantalón Respeta a la profesora Con Mano Pantalón ¡Vengan chavos, así rápido! ¿Cuál es la denuncia que nos pudieran ayudar? Para los maestros, los maestros. ¿Quién y quiénes son? Si los tienen ya identificados, si ya hay un proceso en su contra. ¿De qué clases son, perdón? De la orientación educativa. Orientación educativa. ¿Son dos maestros y él subdirector? Sí. No, él subdirector no. Este es el maestro de ética. El maestro de ética. También la orientación. También la orientación y son dos, tres maestros que están en la biblioteca. No les han dado respuesta. ¿Desde cuándo...? Desde el año pasado y aquí en el año pasado. ¿Y no les han dado respuesta? No, los tienen trabajando y los van a poner otra vez a dar los clases. ¿Cuál es el tipo de acoso que están recibiendo a través de ellos? No han ido a traer los clases. ¿Qué les dicen? Sí, estoy muy feliz. No, pero haz tiempo y haz comentarios sobre... ¿Qué les gusta más con pantalones? ¿Tú eres una de las afectadas directamente? Sí. ¡Eh! 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 ¡El chico en la suma de los que están con las tachis! ¡No está sola! ¡El chico en la suma de los que están con las tachis! ¡No está sola! ¡No está sola! ¡No están solas! ¡No están solas! ¡No están solas! ¡No estan solas! ¡No están solas! ¡No están solas! ¡No tengan miedo, expónganse por favor! Hay que cantar la canción ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! Yo sí te creo, yo sí te creo. Estoy hartada de que en el trastorno recibo alguna consulta de mis compañeros y conocidos. Y no tengo ese gusto, que ni siquiera podemos disfrutar nuestra hora del recreo a gusto. ¡Vengan! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! Yo sí te creo, yo sí te creo, yo sí te creo, yo sí te creo.